Namaste, querida y querido. Yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical y el día de hoy quiero compartirte una meditación que te ayuda a dormir con los angelitos, a que realmente descanses, te desconectes y que puedas recargar pilas para que al día siguiente tengas un excelente día. Esta meditación la sugirió Germán, así que aquí está. Así que como siempre te voy a pedir que te pongas en una postura cómoda, si estás ya listo para dormir, puedes incluso acostarte ya, tener la pijama puesta y dejar de alguna manera el móvil, el iPad o la cómpus donde estés viendo este video listos. Aléjalo, que no esté cerca, por ejemplo, que no esté en tu buró o que no esté en tu cama. Ya déjalo en una mesita que esté un poco más lejos. Asegúrate de tener el volumen alto y en cuanto se acabe la meditación se va a quedar en silencio todo y tú ya vas a poder seguirte dormido, ¿ok? Así que esta meditación va a terminar de forma distinta. La idea es que te sigas dormida o dormido. Entonces, en este momento voy a aprovechar para decirte que si tú tienes alguna sugerencia de meditación, puedes mandarla a info arroba andreadelamora.com y con mucho gusto la grabo y la verás publicada en los siguientes meses. Te invito a que le des like, a que compartas la meditación con alguien que sepas que se puede beneficiar de escuchar la meditación antes de dormir y a que te suscribas al canal de YouTube para que recibas notificaciones cuando haya nuevo video. Te invito a que entres a www.andreadelamora.com donde vas a encontrar más meditaciones y más recursos para tu práctica y desarrollo espiritual. Y me despido de una vez recordándote que eres luz, eres amor y eres abundancia. Así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida. Entonces, vamos a meditar y de ahí me despido ya nada más diciéndote un namasté, ¿de acuerdo? Así que ponte en una postura cómoda y cierra tus ojos. Inhala profundo y exhala lento y suave. Inhala y si llega algún pendiente o algún quehacer regresa al sonido de mi voz y a tu inhalación. Poco a poco puedes comenzar a sentir que de la punta de tus pies surge un remolino que va cubriendo cada célula, cada músculo. Envuelve tus empeines, plantas de pies, talones y todo lo que va tocando lo va relajando, cada vez más profundo. Envuelve tus pies, tobillos, espinillas y pantorrillas. Y se siente tan bien soltar. La energía sube ahora rodillas. Y cubre tus muslos. Relaja caderas y toda tu zona pélvica. Genitales, nalgas, vientre bajo. Abdomen, espalda, pecho. Y cubre tus hombros. Baja por tus brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos. Envuelve tus manos. Cada vez más relajada la energía. Tu respiración sigue profunda. La energía vuelve a subir por tus brazos hacia tus hombros. Cubre tu cuello. Y se va hacia atrás por tu nuca, cabeza, frente, cejas, sienes, ojos, nariz. Nariz, mejillas, boca y barbilla. Cubre tus orejas. Todo tu cuerpo esté envuelto y relajado. Listo para el descanso. Pedimos a tus ángeles que te ayuden a dar la orden mental de pausa. Ya no requieres trabajar. Es momento de descansar. Tu mente, tu cuerpo y tu energía están listos para soltar y descansar. Es momento de dormir. Y soltar. Gracias por estar aquí. Namaste. Endesa. Venía.